es común que después de realizar la alineación o hacerle un ajuste a la dirección del vehículo el volante no está en su lugar y quede un poco girado a pesar de que las llantas estén bien alineadas es algo incómodo manejar con el volante en esa posición y aquí te mostraré cómo tú puedes alinearlo de una manera sencilla este volante se encuentra de fasado 30 grados en esa posición las llantas se encuentran rectas si nosotros enderezamos en la posición correcta el volante las llantas se giran y el vehículo no va en línea recta para solucionarlo tenemos dos opciones ya sea quitar los cuatro tornillos que conectan la flecha con la caja de la dirección y girar la columna de la dirección hasta que quede en la posición adecuada o la otra opción que es mejor y más exacta es retirar el volante para esto primero retiramos la tapa del volante que se sujeta por la parte de atrás con dos tornillos ya que los aflojamos los retiramos y empujamos la tapa hacia arriba la tapa se encuentra sujeta por el cable negativo del claxon es necesario desconectarlo para retirar la tapa una vez que la quitamos queda a la vista la tuerca central en este caso utilizamos un dado de 19 milímetros y aflojamos la tuerca ya que la quitamos notamos que el volante tiene dos orificios los cuales son los orificios para enroscar los dos tornillos del extractor del volante introducimos el extractor y ambos tornillos ahora apretamos el tornillo central del extractor para aflojar el volante después de unas dos vueltas el volante hace un clic es ahí donde ya está flojo y lo podemos retirar aquí yo le recomiendo utilizar un corrector para marcar la posición del volante y el espárrago de la tuerca con esta marca conocemos la posición inicial el volante ahora se puede quitar y se puede poner ahora en alguna calle manejamos en línea recta para restablecer la posición del volante nos aseguramos que vayamos en línea recta ya sea que te guíes con las líneas del suelo o las líneas del pavimento y cuando las llantas estén totalmente rectas paramos y quitamos el volante lo alineamos en su posición correcta de origen y probamos de nuevo el volante ha quedado bien orientado ahora se encuentra en su posición y las llantas rectas notamos con la línea que hicimos al inicio que el volante se giró se corrigió 20 grados ahora que está en la posición correcta sólo resta volver a enroscar la tuerca y apretarla también volver a poner los dos tornillos para que se sujete la tapa ahora nuestro volante está alineado con las llantas rectas y el volante en la posición correcta sin más esto es todo por el vídeo muchas gracias hasta luego